Bueno, sí es verdad que fue un mes un poco complicado, sobre todo al principio, es verdad que llegaron ofertas, es verdad que hubo una muy importante para todas las partes, pero bueno, al final nos sentamos, nos sentimos en el club, creo que no era el mejor momento también para el club que yo pudiera a lo mejor marchar, le quedaban pocos días para tener un recambio y también se venían cosas muy importantes. Yo también tenía muchas dudas, porque al final se venía a luchar por mi campeonato y luchar por la Conca Champions, algo que era muy importante también para mí y para todos, entonces bueno, al final nos sentamos, hablamos las cosas y aquí estoy, estoy muy feliz, estoy muy contento de poder seguir vistiendo esta camiseta, de poder luchar por todo lo que se viene ahora y ahora mismo no pienso otra cosa, la verdad. El verano quedan muchos meses, no pienso en eso, estoy feliz en el club, todo por la gente, muchísimas cosas aquí, se vienen partidos importantísimos y mi cabeza está mañana en Atlas, en los clásicos que se vienen, en los partidos que se vienen, en ser determinante, en intentar buscar mi mejor versión, un poco a lo que el partido que hizo hace otro día, que hay algunos partidos que me estaba costando un poco más, así que nada, como siempre digo, no me gusta hablar del futuro, ofertas hubo, ofertas habrá, pero aquí estoy, estoy muy contento y nada, lo que venga, vendrá y sobre todo pues seguir ganando, quiero levantar los tífilos este semestre y nada más, no pienso honraros. Gracias. Gracias.